Bueno, acá hoy preparando al máximo Entonces se hacen los mapas de huevo que entran en desuso Antes se volvían a utilizar y ahora los tiran, así que es lo mejor para ir haciendo farmácidos La tierra es mezclada con humus de la compostera Y así vamos llenando estos mapas Un muy buen sustrato como para que lo falle la germinación En este están puestos sobre huevos, cortados por la mitad Cáscara de huevos En este último Seguimos viendo de buena tierra Entamizadas Casi, casi hasta el ras Colocamos la semillita Lo humedecemos Y esperamos que salga en todos estos almacidos Más plantitas para la huerta Acá tenemos semillas Vamos a ir poniendo cada una de sus Estas Aquí las mejores semillitas Vamos a ir poniendo Para que Después le echemos otro poquito de tierra Arriba Arriba Y eso va a hacer que tengamos Un buen semillero Una por una Estamos en cuarentena Hay que transitar el tiempo Y que mejor que transitarlo generando Un buen semillero para la huerta La huerta comunitaria que empezamos Que de a poquito La vamos alimentando Con Con semillas Con plantas Estamos haciendo En esta Un almacigo Y después Cuando termine esta Esta cuarentena Nos vamos a Nos vamos a trasplantar Mejor dicho Semillita por semillita Vamos poniendo En cada una de las De los huecos En cada uno de los lugares Donde en algún momento Hubo huevos Ahora hay semillas Estas semillas Van a germinar Van a hacer la plantita Y después La vamos a pasar La vamos a pasar A los tablones O como Que quieran llamarlo A los surcos Ahí está Treinta semillitas Por Por la demás higuera Y a esperar Y a esperar Que esto Vaya terminado Tapamos Suavecito Acá Me va a faltar una Que se me mudó Ahora sí Vamos a pasar Y a esperar Ahí queda Nuestro almacido Esperando Un par de días Cuando esta semillita Ya está incriminando Vamos a dejar Un par de semanitas Para que se haga fuerte Y después las trasplantamos Acá les vamos a mostrar Esta bandeja Y esta bandeja Como queda El semillero Como queda Tiene El semillero Esistimable Abre 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 Gracias.